Hace un par de meses a Laura le confirmaron que Diego tiene la enfermedad de Duchenne. Lo que le sucede a Diego es que no regenera el músculo. Cuando él hace algún tipo de ejercicio, camina la vida diaria o corre. Bueno, ahora es bebé y no corre, pero esto es enfermo. Cuando hacen algún tipo de ejercicio, pues el músculo no se regenera, va muriendo. El caso de Diego es el único de la provincia de Guadalajara. Por eso Laura ha buscado colaboración en la asociación Duchenne Paren Project. Lo que pretende la asociación es recaudar fondos para la investigación. Es el objetivo final, porque al ser una enfermedad rara, carece de los fondos necesarios como para investigarlo suficiente y es que vamos contra el reloj. Cuando crezca, Diego necesitará terapias y tratamientos especiales. Su madre no duda en organizar eventos para recaudar fondos. En Guadalajara ya hemos organizado dos eventos solidarios, un cuenta-cuentos en el CMI Eduardo Guitián el día 24, este viernes, a las 6 de la tarde, la entrada cuesta 4 euros. Laura también recoge tapones de plástico para conseguir dinero para los tratamientos de Diego.